La oftalmología es una asignatura para el MIR realmente sencilla y asequible. Diciere bastante con lo que probablemente estéis acostumbrados a estudiar en la facultad porque es una asignatura en la que básicamente se repiten sistemáticamente los conceptos de los años anteriores. Por este motivo vuelve a ser fundamental estudiarse bien las preguntas de los años anteriores. De las cuatro o cinco preguntas que caen de años anteriores, cuatro son exactamente iguales a conceptos repetidos de otros años. Por lo tanto hay que saberse de memoria todas las preguntas y con eso tenemos solucionada prácticamente el 90% de la asignatura. La otra pregunta suele ser una pregunta un poco más compleja pero que igualmente se puede sacar con los conceptos que vamos a explicar a lo largo de la clase. No le tengáis miedo, es una asignatura muy rentable y es una asignatura a la que hay que dedicarles los días justos, ni más ni menos. Yo creo que aproximadamente unos dos o tres días para el estudio de esta asignatura son suficientes para abarcar los temas más importantes de cara a las preguntas que os van a caer en el examen. Por lo tanto es una asignatura sencilla y es una asignatura rentable de cara al estudio del MIR. Bien, sobre la anatomía del globo ocular o la anatomía del ojo solamente tenéis que estudiaros tres conceptos. Tres conceptos muy sencillos que os van a ayudar no tanto a preguntar o a responder preguntas directas sobre anatomía porque no las hay pero sí que os puede ayudar a estudiar y a comprender el resto de temas de la asignatura. Por lo tanto sí que es conveniente que conozcáis al menos un par de conceptos de la anatomía del ojo. Muy sencillos, muy básicos pero que sí que os va a ser muy útiles para comprender el resto de enfermedades. Bien, decimos que el ojo está formado por tres capas que forman tres cavidades. La primera capa, la capa más externa, es la capa que envuelve el ojo y que recibe el nombre de esclera. Es la que tiene, si nosotros vemos el ojo por fuera, el color blanco, la esclera, tejido de sostén. Por dentro de la esclera hay una segunda capa que se divide a su vez en tres partes y se denomina UVA. La UVA, como he dicho, se divide en tres partes, una UVA media o cuerpo ciliar, una UVA anterior o iris y una UVA posterior o coroides. Estas son las tres partes de la UVA. Y por dentro de la UVA nos encontramos la última de las capas que se denomina retina. Por lo tanto, tenemos tres capas, esclera, UVA dividida en anterior o iris, media o cuerpo ciliar y posterior o coroides. Y por dentro nos quedaría la retina. De la UVA media quedan suspendidas unas fibras que nos sirven de sustento a nuestra lente natural, que se llama cristalino. Esta estructura, el cristalino, nos divide el ojo en sus tres cavidades. La cámara anterior, por delante del iris y por detrás de la córnea, la cámara posterior, por delante del cristalino y por detrás del iris y la cavidad vítrea. ¿De acuerdo? Tres cavidades, la cámara anterior entre córnea e iris, la cámara posterior entre cristalino e iris y la cavidad vítrea detrás del cristalino o nuestra lente natural. Esta es una pregunta acerca de la refracción. No suele haber muchas preguntas sobre este tema, pero sí que es un tema que conviene comprender bien porque su estudio es sumamente fácil y sumamente sencillo si desde el principio se entiende. No intentéis comprenderlo o, es mejor dicho, estudiarlo de memoria porque no tiene sentido. Es mucho más fácil asimilar bien el concepto de la refracción con dos cuestiones muy sencillas que luego os facilitará mucho el estudio. Fijaos qué fácil es el proceso de la refracción. En oftalmología, a través de la física que se estudia en oftalmología, se considera que la distancia infinita de nuestro ojo humano son seis metros. Es decir, es la distancia en la que colocamos nuestro infinito por las características dióptricas, es decir, por la potencia dióptrica de nuestro ojo. Este que tenemos en medio es un ojo hemétrope, es decir, es un ojo cuya longitud axial es normal, su longitud axial, su longitud anteroposterior. Si yo coloco un objeto a seis metros, es decir, al infinito, mi capacidad dióptrica de mi ojo enfocará justo la retina, justo la imagen, en el centro de la retina, en la mácula, en la fobia, que es la parte de la retina que utilizamos para ver. ¿De acuerdo? Un objeto a seis metros, colocado a seis metros, se enfoca directamente en la retina, en la mácula, en un ojo hemétrope. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando yo acerco un objeto a la distancia de lectura? La distancia de lectura se considera aproximadamente que es un tercio de metro. Si yo acerco este objeto a un tercio de metro, obviamente, por la capacidad dióptrica de mi ojo, esta imagen se me iría detrás de la retina. Por lo tanto, para yo poder leer objetos, necesito realizar un proceso que denominamos acomodación. Acomodación. La acomodación consta de tres apartados. Uno, convergencia. Nuestros ojos no están colocados simétricamente o paralelos, de acuerdo, a las radiaciones ultravioletas, sino que forman un ángulo un poco oblicuo. Por lo tanto, cuando yo acerco un objeto, mis ojos deben converger. El primero de los apartados en la acomodación sería la convergencia. Después, se produce una miosis, es decir, un cierre de la pupila, para que la luz vaya directamente al punto que yo estoy enfocando de lectura. Miosis. Miosis. Y el último de los pasos que se realiza en la acomodación consiste en una contracción del músculo ciliar. La contracción del músculo ciliar produce una relajación de la zónula, de esas estructuras de las que colgaba nuestra lente, el cristalino, y eso provoca un aumento del diámetro antero posterior, lo que hace que mi objeto vaya desde atrás hasta la retina, justamente. ¿De acuerdo? Es decir, esa contracción del músculo ciliar lo que produce es el acercamiento de la imagen a la retina. Bien, cuando yo llego a una edad terminada, que se considera aproximadamente los 45 años, empiezo a perder mi capacidad de acomodación. Es decir, mis músculos se dejan de tener esa capacidad de contraerse y entonces se produce lo que se llama presbicia. ¿Qué consiste la presbicia? La presbicia no es más que esa incapacidad para que mi lente natural, mi cristalino, lleve la imagen desde detrás hacia adelante. Y para corregir esto, en la presbicia, lo que voy a colocar en el ojo es una lente convergente, es decir, una lente que acerque la imagen a la retina. Se dice que una diotría es el inverso a la distancia en metros del punto focal que produce. Da igual, no hace falta que lo sepáis ni hace falta que lo estudiéis porque nunca lo han preguntado, pero el inverso de un tercio de metro son tres. Por lo tanto, las lentes convergentes en el momento en el que una persona ya no acomoda nada, es una lente de más tres. Se le pone el signo más por convención internacional. No es ningún motivo, simplemente por eso. Es decir, las lentes convergentes que me acercan la imagen hacia la retina, se les coloca el signo de más. Bien, veamos ahora qué es lo que ocurre en un ojo miope y con qué lentes vamos a corregir el defecto de refracción de un ojo miope. Un ojo miope, para que lo entendáis y para que se os quede en la cabeza, siempre para el resto de patologías, es un ojo en el que es muy grande, mucho más grande de lo normal. Es como si yo cogiese un globo y lo inflara, lo inflara, lo inflara bruscamente todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Esa es la imagen que quiero que os quedéis para estudiar la fisiopatología del ojo miope. Pues bien, un ojo miope es un ojo que tiene, como el globo grande, un diámetro anteroposterior también grande. ¿Qué es lo que ocurre cuando mi imagen está colocada a 6 metros? Pues que mi imagen, por la capacidad dióptrica de mi ojo, si en el ojo hemétrope quedaba justo en la retina, en el ojo miope, al ser más grande, va a quedar por delante de la retina. ¿De acuerdo? Para corregir este defecto, lo que yo voy a ponerle al paciente en su gafa es una lente que lleve la imagen desde delante de la retina hacia detrás. Y a esas lentes las denominamos lentes divergentes. Y por también convención internacional, les colocamos un signo menos. Es decir, lente convergente, divergente, perdón, que me lleva la imagen hacia detrás. Si yo a este paciente le hiciera la graduación, le pondría para visión lejana una lente, por ejemplo, de menos 3. ¿De acuerdo? En cambio, en mi paciente anterior, en el paciente hipermétrope, la gradación lejana sería de 0. Pero, cuando llega la presbicia, a este paciente le pondría una graduación de más 3. En cambio, a mi paciente miope, como tiene su punto focal enfocado delante de la retina, la gafa que le voy a poner para la visión próxima es menos 3, más 3, que habría que ponerle cuando llegara la presbicia, quedaría en 0. Este es el motivo por el que se dice que los pacientes miopes se les retrasa la presbicia. Se les retrasa. ¿Por qué? Porque cuando yo les acerco a un tercio de metro el objeto, ¿dónde se me va a enfocar la imagen? En la retina. Es decir, estos pacientes, y es lo que les pasa a los pacientes miopes, ven mejor de cerca que de lejos. ¿Qué hacen los pacientes miopes? Que cuando llevan gafas y quieren leer el periódico, por ejemplo, veis que lo que hacen es quitarse las gafas. ¿De acuerdo? Este es el motivo, porque cuando yo les acerco el objeto, mi objeto se va hacia detrás y se enfoca directamente en la retina. Por eso, los pacientes miopes se dice que ven mejor de cerca y se dice también que la presbicia les aparece más tarde en el tiempo. Veamos qué les ocurre a los pacientes que son hipermétropes. El hipermétrope es el contrario, es decir, es un ojo pequeño, pequeño, pequeño. Imaginaos como si fuese una canica, lo más pequeño, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en estos pacientes? Si yo le coloco mi objeto a 6 metros, evidentemente mi imagen, ¿de acuerdo? Se les quedaría por detrás de la retina. Por detrás de la retina. Por lo tanto, tengo que acercar la imagen a la retina. ¿Cómo corrijo eso? Pues de la siguiente manera. Antes dijimos en el presbita que para adelantar la imagen tenía que poner una lente convergente. Pues le pongo una lente convergente. Supongamos que este paciente tiene 3 diotrías, pues le voy a poner el signo más y sus 3 diotrías. ¿De acuerdo? Si yo a este paciente hipermétrope le coloco un objeto a un tercio de metro, fijaos que la imagen se me va todavía más detrás. ¿De acuerdo? Lo cual hace o explica que los niños que tienen una gran capacidad de acomodar, tienen una gran capacidad de colocar esa imagen delante. Si os acordáis que yo os dije que la acomodación, uno de sus pasos era la convergencia. Los niños, como tienen tanta capacidad de converger, hacen tal esfuerzo que meten un ojo para adentro. Convergen. ¿De acuerdo? Eso es lo que llamamos estrabismo convergente, que es el típico de los niños hipermétropes. Eso explica por qué esos niños con ese estrabismo convergente ocurre. Porque lo que están haciendo es un esfuerzo muy grande para llevar la imagen hacia adelante. Eso explica que cuando yo les coloco unas gafas y le corrijo su defecto de graduación, el niño vuelve a poner el ojo recto. Sin las gafas lo mete por ese exceso de convergencia. En cambio, cuando le corrijo el defecto de refracción, vuelve otra vez a estar en su sitio. Cuando este paciente llega a la presbicia, ¿de acuerdo? Si este paciente llega a la presbicia y deja de acomodar, la visión lejana, la graduación, será de más 3, pero la visión cercana será de más 6. ¿De acuerdo? Por eso, no está bien dicho que el paciente hipermétrope vea bien o vea mal de cerca, mientras que el miope veía bien. No, el paciente hipermétrope ve mal de lejos y también ve mal de cerca. No es correcto decir que como el paciente miope ve mejor de cerca, el hipermétrope ve peor. No es correcto, no ve bien ni de lejos ni de cerca. Conviene, por lo tanto, aclarar que si antes decíamos que en el miope aparecía más tarde la presbicia, por este mismo motivo, en el hipermétrope aparecerá antes. El paciente hipermétrope, a partir de los 40 años, empezará a tener problemas para leer de cerca, mientras que el paciente miope, en vez de tenerlo a los 45 como el hemétrope, los tendrá a los 50. Por lo tanto, en la pregunta que nos hacen referencia a cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la miopía, la respuesta 2 dice, existe miopías con longitud axial ocular normal. Yo os he dicho que la longitud axial del ojo miope era mayor de lo normal, pero puede haber ojos miopes con longitud axial normal. Eso es debido a que nuestras lentes naturales, el cristalino y la córnea, enfocan la imagen por delante de la retina. Pero si os fijáis, y así es como tenéis que contestar las preguntas del MIR, la respuesta número 3 dice, el ojo miope siempre tiene alteraciones en el fondo de ojo. En efecto, luego veremos cuáles son las complicaciones derivadas de un ojo miope, de un ojo muy grande, pero no siempre tienen alteraciones en el fondo de ojo. Y esto es para el MIR. Las respuestas que pongan siempre o nunca son demasiado categóricas y siempre suelen ser falsas. Si dudáis entre dos respuestas y en una pone siempre, marcarla como errónea porque siempre o nunca es siempre falso en medicina. Bien, sobre la patología de la retina os van a caer probablemente dos preguntas. Por lo tanto, es importante este tema, sobre todo algunas cuestiones como las que vamos a explicar a continuación, que es acerca del desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina hay tres tipos. El más habitual es el desprendimiento de retina regmatógeno, que es el que se produce a través de un agujero en la retina. El segundo tipo más frecuente, pero ya muchísimo menos frecuente que el anterior, es el desprendimiento de retina traccional, producido por neovasos que crecen desde el vítreo y tiran de la retina. Y el último tipo, el menos frecuente, es el desprendimiento de retina exudativo. Se caracteriza por lesiones que se encuentran por encima de la retina, es decir, en la coroides, que producen exudación de material seroso y como consecuencia se desprende la retina adyacente. Se produce en enfermedades infecciosas, como por ejemplo la sífilis, en enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la sarcoidosis, o en circunstancias como las crisis hipertensivas, o enfermedades de carácter vascular, como las vasculitis. Pero es importante conocer sobre todo y estudiar bien el desprendimiento de retina más frecuente y de largo, que es el desprendimiento de retina regmatógeno. Para entenderlo, debemos intentar imaginarnos que nos encontramos dentro de un ojo, como si el ojo fuese, por ejemplo, esta habitación, o vuestra habitación. El interior de la habitación, tenéis que haceros la idea de que sería el gel vitreo, el vitreo. El vitreo es una sustancia de características proteicas transparente que da sustento al ojo y que lo rellena por dentro. Por encima del vitreo, rodeando el vitreo, estaría la retina, ¿de acuerdo? Que sería la siguiente capa. Y por encima de la retina nos encontraríamos con la coroides. Es decir, el vitreo, el gel, sería el interior de la habitación, el techo, o mejor dicho, el falso techo, sería la retina, y por encima de la retina estaría la coroides o UVA. Bien, el vitreo, con los años, produce unas degeneraciones propias de la edad y que hace que deje de ser transparente. Esas degeneraciones, ¿de acuerdo?, cuando se forman, dejan de tener las propiedades de transmisión de la luz propias que tiene el vitreo y entonces lo vemos como sustancias opacas. Esas degeneraciones son lo que llamamos desprendimiento de vitreo posterior, que clínicamente nos va a producir miodesopsias o moscas volantes. Es lo que los pacientes llaman como que tienen una mosquita que les pasa o una rama, ¿de acuerdo? Cuando se forman esas degeneraciones, cuando se forma ese desprendimiento de vitreo posterior, ¿de acuerdo?, se produce una pequeña tracción de la retina, una pequeña tracción del techo de nuestra pared, del techo de nuestra habitación, del techo del ojo, que es la retina. Por lo tanto, el primer paso en la escala del desprendimiento de retina sería la o el desprendimiento de vitreo posterior, cuya clínica hemos dicho que serían las miodesopsias, que el paciente refiere como moscas volantes, ¿de acuerdo? El diagnóstico de esto se hace a través del fondo de ojo. Yo puedo ver esa degeneración vitrea en el fondo de ojo y ver cómo se mueve cuando ya se ha desprendido. Y no tiene ningún tipo de tratamiento, no tiene tratamiento nada más que la observación, porque os he dicho que durante las primeras 7-14 días en los que se forma, puede traccionar de la retina y puede traccionarla hasta el punto de romperla, en cuyo caso nos produciría nuestro segundo paso en la escala del desprendimiento de retina, que se dice o que se llama desgarro. Si nuestro vitreo, cuando se forma, tira mucho del techo, si nuestro gel tira mucho del techo, puede romper un pequeño trozo de ese techo y producir un desgarro. ¿Cómo nos lo va a contar al paciente? Nos va a contar cómo que tiene luces o fotopsias. ¿De acuerdo? Sería el siguiente paso. Empieza primero con moscas, con la degeneración del vitreo y a continuación le aparecen fotopsias, lucecitas. ¿De acuerdo? ¿Cómo le diagnostico? De la misma manera. A través del fondo de ojo, yo puedo ver dentro del ojo cómo hay un trozo de retina, hay un trozo de mi techo que se ha roto. ¿Y cómo lo trato? Lo trato mediante láser argón. Yo con un láser que tiene una longitud de onda que quema la retina, veremos otros tipos de láseres que hacen diferentes cosas, el láser argón tiene una longitud de onda que produce una quemadura en la retina, mediante el láser argón sello los bordes de mi desgarro en el techo o en la retina, de tal manera que queda cerrado. Y el tercer paso que se produce, si yo mi roto en el techo, mi desgarro en la retina, no lo sello, desde la coroides va a empezar a entrar líquido, a entrar líquido, a entrar líquido, y como consecuencia, el techo se me irá desprendiendo paulatinamente. Desprendiendo paulatinamente. ¿Entendéis que un desprendimiento de retina, cuando es superior, simplemente por gravedad, la velocidad a la que se me caerá el techo, será mucho mayor que si el desprendimiento es inferior? La velocidad de aparición del desprendimiento de retina superior es mucho mayor, pero si recordáis bien, por fisiología, que las imágenes en la retina están invertidas, el paciente lo que me contará en el desprendimiento de retina superior, es que le aparece un telón que desde abajo va progresivamente subiendo hacia arriba. Es decir, la clínica, después de las miodesopsias y de las fotopsias, es de un telón que progresivamente va ocupando al paciente el campo visual, igual que a medida que la retina se va desprendiendo y va ocupando todo el espacio. ¿Cómo se diagnostica? Pues de la misma manera, a través del fondo de ojo, yo puedo ver cómo el techo de la clase, la retina, va cayendo. ¿Y cómo lo trato? No es necesario que conozcáis las diferentes técnicas quirúrgicas para tratar el desprendimiento de retina, porque hay muchas, pero básicamente son dos, y son quirúrgicas. Una es mediante una especie de banda de silicona o cinturón que yo coloco en el ojo para aproximar el ojo, las diferentes capas del ojo desde fuera, y por dentro dar láser o frío para sellar el agujero que me produjo el desprendimiento, o bien me meto dentro del ojo, limpio el gel vítreo, doy láser en la zona del desprendimiento, y coloco un gas desde dentro que me pegue las diferentes capas hacia afuera. Sobre la neovascularización en el ojo, nunca han hecho ninguna pregunta directa, pero creo que es conveniente explicarlo, porque se habla en diferentes partes del manual de neovascularización, y es conveniente que tengáis el concepto claro. Hay dos tipos de neovasos que vais a leer o que van a aparecer en el manual. Uno son los neovasos que crecen desde el vítreo hacia la retina, o desde la retina hacia el vítreo. Si estábamos en el ejemplo de la pregunta anterior, crecen desde el techo hacia el gel del ojo, desde la retina hacia el vítreo. Y esto aparece en dos enfermedades fundamentalmente, que son la diabetes mellitus y las obstrucciones venosas, como consecuencia de isquemia. Desde ya, debéis asociar siempre a la aparición de neovasos a estas dos enfermedades, la diabetes mellitus y las obstrucciones venosas. Neovasos que crecen desde la retina hacia el vítreo. En cambio, los otros tipos de neovasos que vais a ver en oftalmología, son neovasos que crecen desde la coroides, es decir, desde fuera de la retina hacia la retina. Y aparecen en dos enfermedades fundamentalmente, que luego explicaremos, que son la degeneración macular asociada a la edad, y la miopía. Sobre todo, la miopía magna. Son vasos, no confundáis, que crecen desde fuera de la retina, desde la capa que está inmediatamente por fuera, que es la coroides, hacia la retina. En el caso de esta pregunta, que dice acerca de los distintos tipos de neovasos, señale cuál es la respuesta incorrecta, dice la respuesta 3, que es falsa, tanto los neovasos de la retinopatía diabética y obstrucción venosa central, como los de la DMAE, se originan por isquemia. No es cierto. No es cierto. Dije que la isquemia es la que aparece en los neovasos de la diabetes mellitus y las obstrucciones venosas, mientras que los que aparecen en la DMAE y en la miopía, son por roturas en la membrana de Brooks, en la membrana de Brooks, que es la estructura que separa la coroides, que está por fuera, de la retina, que está por dentro. Y eso es lo que produce la proliferación vascular. Esta pregunta hace referencia a uno de los temas importantes que tenéis que conocer bien en la retina, que son las obstrucciones vasculares. Fundamentalmente, en la retina tenéis que conocer bien dos temas, que son las obstrucciones vasculares y las complicaciones de la diabetes mellitus. Hay más cosas en el apartado de retina, como por ejemplo son la retinopatía hipertensiva o las degeneración en retinarias periféricas, que yo creo que tienen un papel muy secundario. Tenéis que conocer bien las obstrucciones vasculares y las complicaciones de la diabetes mellitus, así como la degeneración macular, que explicaremos más adelante. Bien, para entender bien las enfermedades vasculares de la retina, debéis conocer, o tenéis que tener algún aporte o algún detalle sobre la anatomía, la anatomía vascular de la retina y del ojo. Todas las arterias del ojo parten de la arteria carótida interna. La arteria carótida interna nos va a dar una de sus ramas, que es la rama o la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, a su vez, se va a dividir en dos arterias. La arteria central de la retina y la arteria ciliar. Cada una de ellas irriga un territorio diferente. La arteria central de la retina se utiliza para las capas más superficiales de la retina. No hace falta que os sepáis, por favor, que nadie se estudie las diez capas de la retina. Nunca las han preguntado y no tenéis que estudiároslas. Pero sí que saber que la arteria central de la retina irriga las capas más superficiales. La arteria ciliar se divide, a su vez, en dos partes. Las arterias ciliares posteriores y las arterias ciliares anteriores. Las arterias ciliares anteriores irrigan, fundamentalmente, la musculatura extraocular y la uva anterior. La arteria ciliar posterior, a su vez, se divide en unas ramas largas que se anastomosan o se unen con las ciliares anteriores para irrigar a la musculatura extraocular y a la uva anterior y unas cortas que irrigan al nervio óptico y a las capas profundas de la retina. Esta es la vascularización del globo ocular. En la patología vascular y en general en todo el MIR es muy importante o os va a ser muy útil que utilicéis dos enfermedades para compararlas. De esa manera el estudio se facilita mucho, sobre todo cuando son dos enfermedades opuestas o que tienen rasgos que las diferencian porque os acordaréis mejor de una simplemente con estudiaros la otra. Fijaos, en el caso de la trombosis de vena central de la retina y de la obstrucción de arteria central de la retina tenéis una tabla en el manual que es muy útil a la hora de estudiar ambas enfermedades. La frecuencia de las trombosis venosas es muchísimo mayor que el de las obstrucciones arteriales. ¿De acuerdo? Por eso, por un lado. La fisiopatología es diferente. Las trombosis de vena central de la retina se producen por mecanismos a nivel local. Es decir, parece ser, aunque no es bien conocido, que tanto la arteria como la vena en el fondo de ojo comparten una de sus capas, la íntima, y ahí se deben de producir determinados mecanismos inflamatorios, ateroembólicos, que hacen que la vena se colapse y se obstruya. Mientras que la obstrucción de arteria central de la retina se produce por patología fundamentalmente embolígena. Esto nos va a dar luego la actitud ante cada una de ellas. La disminución de agüeza visual que produce la trombosis de vena central de la retina es una disminución de agüeza visual menor que la que produce la obstrucción de arteria central de la retina, con un pronóstico muchísimo peor las obstrucciones arteriales que las trombosis venosas. La imagen en el fondo de ojo típica, y esto es lo que han preguntado año tras año en el MIR, la imagen típica del fondo de ojo en las trombosis de vena central de la retina es la imagen en llamarada o hemorragias en llamarada. Tenéis en el manual diferentes fotografías sobre esto, pero se produce básicamente porque al obstruirse el territorio venoso vascular retrogradamente aumenta la presión en los vasos y se producen hemorragias en todo el territorio. Mientras que la imagen típica en el fondo de ojo de la obstrucción de arteria central de la retina es la imagen en rojo cereza o mancha en rojo cereza. No hace falta que estudiéis esto que os voy a explicar a continuación pero es fácil de comprender por qué se produce la mancha rojo cereza. Antes, cuando explicamos la vascularización os dije que las capas esto es la retina en su zona central que es la zona macular hay una depresión que se llama depresión fobiolar ¿de acuerdo? Pues en la obstrucción de arteria central de la retina se produce una isquemia de las capas que irriga la arteria central de la retina que son precisamente las capas más superficiales es decir, se produce una isquemia una muerte de todas estas capas. Como bien sabéis la isquemia cuando algo se isquemiza en anatomía se queda completamente blanco y solamente se queda respetado el territorio de las ciriales posteriores que casualidad que el territorio de las ciriales posteriores es el territorio de las capas más profundas y esto como está respetado de color rojo es lo que yo veo en el fondo de ojo veo toda la retina blanca por la obstrucción de la arteria central de la retina y en el centro de la retina en la mácula lo que veo es la parte más profunda de la retina irrigadas por las posteriores ciriales posteriores cortas que me queda respetado lo blanco frente a una zona central rojo es lo que se denomina mancha rojo cereza es importante conocer que la obstrucción de la arteria central de la retina se produce por patología embolígena bien sea porque tengamos una fibrilación auricular y tengamos un trombo en el ventrículo izquierdo que se ha soltado hacia el territorio arterial o bien sea porque tenemos una ateromatosis en los troncos supraórticos y como secuencia se suelta un émbolo hacia la arteria central de la retina por lo tanto es importante a estos pacientes hacerles un electrocardiograma para descartar fibrilación auricular y un doppler carotidio para descartar obstrucción ateromatosa de los troncos supraórticos y en el tratamiento hay que decir que se han intentado diferentes tipos o modalidades de tratamiento en la trombosis de vena central de la retina ninguno de ellos ha sido eficaz y solamente se hace el tratamiento de las complicaciones y os dije acordaos de la neovascularización desde la retina hacia el vitrio que pasaba en dos enfermedades una era la diabetes mellitus y otra era la trombosis de vena central de la retina por lo tanto la complicación que vamos a tratar fundamentalmente es la neovascularización en la obstrucción de arteria central de la retina de la misma manera se han intentado diferentes modalidades de tratamiento en todas ellas ha fracasado y el pronóstico visual final es malo no ha mejorado a pesar de que se utilicen sustancias hipotensoras para reducir la presión dentro del ojo y que el émbolo vaya hacia una arteria más periférica bien se ha utilizado inyecciones en la cámara anterior para vaciar un poco el contenido del ojo y que la presión sea menor y el émbolo avance que tampoco ha sido eficaz respirar oxígeno a altas concentraciones produce una vasodilatación de todos los territorios vasculares incluido el ojo e intentar que el émbolo vaya hacia adelante pero ninguna de ellas ha sido eficaz sobre todo cuando se pasa de las tres o seis primeras horas si son más allá de las tres o seis primeras horas ninguna medida es eficaz por lo tanto esta enfermedad no tiene tratamiento a día de hoy que haya demostrado mejorar el pronóstico visual de estos pacientes en el caso de esta pregunta en el cual nos dan una imagen de una edema retiniano difuso con una mancha rojo cereza es decir nos están hablando de una obstrucción de arteria central de la retina lo que hay que hacerle como prueba complementaria a este paciente de 65 años es un doppler carotidio y un ecocardiograma este es el otro gran grupo de enfermedades vasculares de la retina que tenéis que conocer que es fundamentalmente la diabetes mellitus en la diabetes mellitus en el apartado de diabetes mellitus del manual vienen muchas cosas vienen muchas cosas sobre fisiopatología sobre clasificaciones que no es necesario que estudiéis prestar atención a los que os voy a contar y creo que con esto tenéis suficiente para contestar las preguntas que se han preguntado en otros años y que es muy probable que os vayan a preguntar este año por lo tanto no os perdáis en multitud de detalles que vienen acerca de la diabetes mellitus y concentraos en los siguientes conceptos en la diabetes mellitus se producen fundamentalmente dos acontecimientos uno es el aumento de la permeabilidad vascular se alteran las diferentes capas de los vasos fundamentalmente la íntima y hay un aumento de la permeabilidad vascular como consecuencia de ese aumento de la permeabilidad vascular se produce una salida de nuestro contenido de los vasos y como consecuencia aparece la exudación y el edema en cambio el otro gran acontecimiento que se produce en la diabetes mellitus es la isquemia la famosa isquemia de la que ya hemos hablado en varias ocasiones a lo largo de la clase como consecuencia de la isquemia aparecen los neovasos neovasos que de nuevo como en las obstrucciones vasculares venosas son vasos que crecen desde la retina hacia el vitrio neovasos esos son los dos acontecimientos y esto es precisamente lo que nos va a servir para clasificar la retinopatía diabética ¿por qué? porque la aparición de isquemia y consecuentemente neovasos es lo que me define la retinopatía diabética proliferativa versus aquella en la que no hay isquemia y no hay neovasos que es la retinopatía diabética no proliferativa da igual los diferentes tipos de estadios dentro de cada uno de ellos no hace falta que los conozcáis no hace falta que lo estudiéis simplemente saber diferenciar cuando es proliferativa de cuando no lo es ¿por qué? porque esto es lo que me marca el tratamiento el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa es la panfotocoagulación ¿qué es la panfotocoagulación? ¿qué es lo que hago en la panfotocoagulación? lo que yo hago en la panfotocoagulación es destruir toda la retina toda la retina dejando solamente la zona central de la retina polo posterior y mácula que es la zona que utilizamos para ver pero quemo todo el resto de la retina ¿con qué? ¿o para qué? pues para que no haya no haya capacidad de proliferación de neovasos quemo toda la retina para que no haya neovasos porque estos neovasos son unos neovasos patológicos es una buena solución a priori un territorio isquémico lo revascularizo con neovasos pero el problema es que estos neovasos son sumamente frágiles tienden al sangrado y además tiran de la retina lo que me da las dos complicaciones de la aparición de neovasos que son el sangrado es decir el hemovitreo y la tracción es decir el desprendimiento de retina traccional por lo tanto voy a quemar toda la retina menos su zona central que la utilizo para visión en cambio en el otro tipo de retinopatía diabética en la no proliferativa lo que hago es destruir la retina mediante láser focal mediante láser focal es decir destruyo aquellas zonas en las que hay exudación selectivamente no toda la retina solamente las zonas que están exudando mediante láser argón que era aquel que quemaba es un láser que tiene una longitud de onda que produce quemaduras en la retina con lo cual es incapaz ni de exudar ni de proliferar esto me sirve ahora para entender cuáles son las causas de disminución de agudeza visual en el diabético que lo han preguntado año tras año y es importante que os las aprendáis y me lo van a preguntar como caso clínico si me hacen una pregunta acerca de cuál es la causa más frecuente de pérdida de visión progresiva es decir a lo largo de los años en el paciente diabético va a ser el edema macular en cambio si lo que me preguntan es un paciente que bruscamente pierde la visión de manera súbita e indolora me están hablando de una hemorragia vítrea es decir de un hemovítrio y esto ha sido pregunta de mil año tras año por lo tanto acordaos bien de cuáles son las causas de la pérdida de visión en el diabético y acordaos bien de cuál es la gran clasificación del diabético porque cada una de ellas se trata de manera completamente diferente la otra enfermedad importante que tenéis que conocer en la retina es la degeneración macular asociada a la edad como causa más frecuente de ceguera en países desarrollados por encima de los 65 años acordaos las pérdidas de visión las cegueras de acuerdo las cegueras en los países desarrollados las causas de ceguera en los países desarrollados son por debajo de los 65 años la diabetes mellitus y por encima de los 65 años la degeneración macular asociada a la edad mientras que las pérdidas de visión no las cegueras sino las pérdidas de visión en global en todo el mundo son las cataratas mientras que la ceguera global en todo el mundo la causa de ceguera global en todo el mundo es el glaucoma crónico por lo tanto esta enfermedad tiene mucha importancia porque es la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados en pacientes por encima de los 65 años para entenderla bien quiero que entendáis bien cuál es la anatomía de la retina la anatomía de la retina consta de una zona central que se denomina mácula en la mácula hay fundamentalmente fotorreceptores del tipo conos los conos son los fotorreceptores que utilizamos para la visión de los colores la visión con la luz del día y la visión fina es decir la de las letras la de las líneas mientras que la retina periférica se caracteriza porque en su mayoría está formada por bastones bastones los bastones los utilizamos para ver en la oscuridad para ver la escala de grises esto nos hace comprender ahora porque enfermedades que afectan a la retina periférica como por ejemplo la retinosis pigmentaria lo que me va a producir es mala visión nocturna es decir nitalopia mala visión nocturna y me va a producir una visión en túnel porque tengo anulada toda la retina periférica en cambio las enfermedades como la degeneración macular enfederme a veces que me afectan a la mácula que me afectan a la visión de los conos me van a producir lo que se llama síndrome macular formado por metamorfopsias ¿qué son las metamorfopsias? la distorsión de las líneas me va a producir disminución de la agudeza visual porque es la parte de la retina que utilizamos realmente para ver y me va a producir discromatopsia discromatopsia alteración en la visión de los colores las enfermedades que afecten a la mácula ya sea la degeneración macular o el edema macular que explicamos antes del diabético me van a producir esta clínica que englobamos en el contexto de síndrome macular para entender la degeneración macular creo que es importante que sepáis algún concepto sobre la fisiopatología de esta enfermedad fijaos os he dicho que no es necesario conocer las diferentes capas de la retina no es necesario y no tenéis que saberoslas simplemente quiero que sepáis que hay unas capas las capas más profundas que se denomina epitelio pigmentario de la retina que está en íntimo contacto con los fotorreceptores pues bien el epitelio pigmentario de la retina de lo que se encarga es de retirar los productos de desecho la basurilla de los fotorreceptores los fotorreceptores a través de su metabolismo a través del metabolismo del retinol lo que hacen es traducir las imágenes en impulsos nerviosos pues bien los productos de desecho de ese metabolismo son retirados por el epitelio pigmentario de la retina llega un momento de la vida en el cual estas células del epitelio pigmentario de la retina se agotan se agotan se cansan y dejan de retirar esos productos de desecho como consecuencia de ello aparece la imagen típica de la degeneración macular seca que son las drusas no es más ni menos que ese acúmulo de material de desecho derivado del metabolismo del retinol que no es capaz de ser retirado por el epitelio pigmentario de la retina y que se acumula en forma de depósitos amarillentos que es la imagen que se ve en el fondo de ojo pues bien parece ser no se conoce muy bien el mecanismo pero parece ser que estas drusas son proinflamatorias y producen pequeñas rupturas en lo que hemos llamado membrana de brux la membrana de brux es justamente la capa que nos va a separar las dos estructuras la retina y la coroides pues bien las rupturas en esta membrana de brux lo que me van a hacer es que aparezcan aquí factores de crecimiento endotelial vascular endotelial growth factor y como consecuencia los vasos de la coroides van a crecer hacia la retina los vasos de la coroides crecen hacia la retina y como consecuencia aparece la imagen típica de la DMAE húmeda que es la membrana neovascular subretiniana ¿de acuerdo? estas roturas como consecuencia de estas roturas se aparecen determinados factores proinflamatorios entre ellos el factor de crecimiento endotelial vascular que me hace crecer esas membranas desde la coroides a la retina insisto acordaos de los neovasos de la degeneración macular húmeda que crecían desde la coroides a la retina y son precisamente estas roturas las que aparecen también en otra enfermedad que he dicho que aparecían neovasos que era en la miopía magna acordaos os dije la miopía magna es como si coges un globo y lo hinchas mucho 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 y como consecuencia aparecen roturas en la membrana de Brooks y como consecuencia también aparecen en la miopía magna esas formaciones neovasculares por lo tanto en los pacientes miope ya hemos visto dos enfermedades que se asocian con más frecuencia que son los desgarros en la retina porque al ser esas paredes más finas más finas más finas como aquel globo grande hace que tengan más tendencia a romperse y roturas en la membrana de Brooks que hace que aparezcan membranas neovasculares la miopía es factor de riesgo para estas dos enfermedades continuando con esto vemos por lo tanto que la disminución de la agudeza visual que me produce la degeneración macular seca va a ser una disminución de agudeza visual progresiva paulatina en el tiempo paulatina en el tiempo mientras que la degeneración macular húmeda lo que me va a producir es una pérdida de visión brusca gracias a dios la degeneración macular seca que produce una pérdida progresiva es mucho más frecuente que la húmeda pero es verdad que tener degeneración macular seca es un factor predisponente para tener húmeda pero siempre es mucho más frecuente la degeneración macular seca el diagnóstico pues es evidente ahora comprendéis que si la degeneración macular húmeda se caracteriza por la aparición de neovasos lo que yo voy a hacer es introducir un contraste por la vena un contraste que sea fotosensible a una determinada longitud de onda y mediante una máquina de fotos voy a ver cómo va ese contraste cómo circula eso es lo que llamamos angiografía con fluoresceína O-A-F-G últimamente ha aparecido una nueva técnica una técnica que se llama tomografía de coherencia óptica U-O-C-T esto es como un ecógrafo la O-C-T es como un ecógrafo lo que hace es si el ecógrafo emite un ultrasonido y lo que yo recibo de los diferentes tejidos es la imagen que me interpreta el ecógrafo la O-C-T lo que hace es emitir una onda de luz y en función de la reflectividad de los tejidos me va a interpretar una imagen pues bien la O-C-T tiene una capacidad de producir imágenes con una calidad similar a la histología es decir como si hiciera un corte histológico en la retina y lo hubiera a través de un microscopio pero sin necesidad de tocar al paciente simplemente a través de una emisión de un haz de luz el diagnóstico del ADEMA es seca se hace a través del fondo de ojo y si tengo dudas de si es seca o húmeda le haré cualquiera de estas dos pruebas lo otro importante y que además es novedoso es el tratamiento para el tratamiento de la degeneración macular seca se han probado multitud de cosas pero no hay ninguna que haya demostrado ser eficaz se utilizan los antioxidantes como tratamiento profiláctico pues puesto que esto es una alteración de la cascada del metabolismo oxidativo de la vitamina D voy a dar antioxidantes para prevenirlo pero tampoco han sido demostrados como eficaces para la profilaxis de la enfermedad en cambio y lo que sí ha constituido una novedad en los últimos años es el tratamiento de la DMAE húmeda se han utilizado diferentes cosas diferentes técnicas como la cirugía el lacer argón que quemaba la zona de la retina o incluso terapia fotodinámica ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz más bien al contrario lo que han producido son reactivaciones posteriores de estas membranas neovasculares más agresivas que lo que eran previas al tratamiento pero hace unos tres años han salido un grupo de fármacos que se denominan anti-VEG es decir son anticuerpos que van contra el vascular endotelial growth factor contra el factor de crecimiento endotelial yo doy una molécula que vaya contra este factor de crecimiento endotelial son unas inyecciones que se ponen en el ojo y que y esto es la importancia de este tratamiento han demostrado que llegan incluso a mejorar la visión de estos pacientes es decir si hasta hace tres años no éramos capaces ni siquiera de frenar la evolución de la enfermedad y la mayoría perdían visión hoy en día nuestros pacientes con este tratamiento son capaces ya no de estabilizar su visión sino de mejorarla por eso la respuesta errónea a esta pregunta es la pregunta número la respuesta número 5 ¡Gracias! Gracias. 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 A partir de ahora comienza un bloque que es un bloque un tanto arduo, que es la neurooftalmología, sobre todo a la hora de entenderlo. Pero yo creo que con las explicaciones vais a ser capaces de estudiar el tema con relativa sencillez. Es más importante que intentéis comprender la neurooftalmología porque luego las patologías derivadas de esas enfermedades son mucho más sencillas que si lo estudiáis de memoria. Daos cuenta que el día del examen estaréis nerviosos, no os acordaréis y la memoria puede fallar. En cambio, si lo comprendéis, si lo asimiláis bien, no tenéis más que hacer un simple dibujo y la pregunta no revierte ninguna dificultad. Fijaos, la vía óptica comienza en la retina. La clave de la vía óptica es que nosotros tenemos una retina temporal y una retina nasal y cada una de ellas ve partes diferentes o ve partes del campo visual diferentes. Fijaos, la retina temporal de mi ojo izquierdo me ve el campo derecho del ojo izquierdo, mientras que la retina nasal de mi ojo izquierdo me ve el campo izquierdo del ojo derecho. Esa es la complicación, es decir, que son cruzados. La retina nasal, ¿de acuerdo?, de mi ojo derecho ve el campo derecho, mientras que la retina temporal de mi ojo derecho ve el campo izquierdo. Es decir, que son cruzados. Fijaos, si os hacéis este dibujo, luego localizar la lesión es mucho más sencilla. Vamos a ver lo que se produce en las diferentes localizaciones. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, en el nervio óptico, es decir, aquí, vamos a ver qué es lo que el paciente me va a contar que no ve. Fijaos, una lesión en el nervio óptico del ojo derecho, el paciente va a tener lesionada esta parte de la retina que me ve el campo izquierdo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el ojo derecho el paciente no me ve el campo izquierdo. Y también tiene lesionada la retina nasal, por lo tanto, el paciente no me ve el campo derecho. Es decir, el paciente lo que tiene es una pérdida de visión monocular. Ahora, ya podemos concluir que las lesiones por delante del quiasma óptico, que es donde se cruzan solamente las fibras de la retina nasal, las fibras de la retina temporales no se cruzan, ¿vale? Las lesiones por delante del quiasma óptico son siempre lesiones monoculares que afectan solamente a la visión de un ojo. Continuamos en las lesiones de la vía óptica. Pues ahora vamos a tener una lesión, imaginaos, que comprime el quiasma óptico. Bien, pues vuelvo a dibujar de nuevo mis ojos y veo lo que me ocurre. Pues en el ojo derecho lo que tengo lesionado son las fibras de la retina nasal. Es decir, en el ojo derecho el paciente no ve mi campo derecho, pues yo lo tacho. En mi ojo izquierdo el paciente tiene lesionado las vías ó las fibras de la retina nasal. El paciente no ve el lado izquierdo. ¿Veis? Por el lado derecho, por el ojo derecho no ve el lado derecho y por el ojo izquierdo no ve el lado izquierdo. ¿Cómo se le llama a esto? A esto se le llama hemianopsia, ¿de acuerdo? Hemianopsia porque es la mitad de un campo. Heterónima. ¿Por qué heterónima? Y aquí puede llegar la clave de la confusión. Heterónima, ¿por qué? Porque el paciente en el ojo derecho me dice que no ve el lado derecho y el paciente por el ojo izquierdo no ve el lado izquierdo. En un lado no ve, por un ojo no ve el lado derecho y por el otro ojo no ve el lado izquierdo. Por eso es heterónima. Hemianopsia heterónima bitemporal. Porque son los dos lados temporales. Lo que ocurre es que uno es el derecho y otro es el izquierdo. Hemianopsia heterónima bitemporal. El quiasma es una estructura anatómica que tiene por debajo la silla turca, ¿de acuerdo? Y la estructura que hay ahí es la hipófisis. Por lo tanto, si yo tengo un tumor en la hipófisis que me comprime el quiasma óptico desde abajo, las fibras que se me están comprimiendo son las fibras inferiores. Pero la imagen en la retina, como os dije, siempre es invertida. Por lo tanto, las lesiones que son de predominio inferior en el quiasma óptico, lo que me van a dar son la mitad de las lesiones de predominio superior. El quiasma se comprime desde abajo, el quiasma se comprime desde abajo, y como la imagen es invertida, el paciente lo que no ve es la parte de arriba. ¿De acuerdo? En cambio, lesiones en el quiasma que comprimen desde arriba, lesiones en el quiasma que comprimen desde arriba, el paciente me va a referir también una hemianopsia heterónima bitemporal, pero de predominio inferior. Como es el caso de esta pregunta, me hablan de un niño que tiene un cráneo faringioma. Los cráneo faringiomas comprimen el quiasma desde arriba. Entonces, el niño me va a decir que tiene una hemianopsia heterónima bitemporal o una cuadrantonopsia de predominio inferior, porque está comprimiendo desde arriba. Continuemos con otro tipo de lesiones que se producen en la siguiente parte de la vía óptica, que son las cintillas. Bien, si yo tengo una lesión en la cintilla óptica derecha, no me tengo que acordar de memoria qué es lo que me va a producir, qué es lo que me va a contar el paciente. No. Fijaos, hagamos lo mismo de antes. Dibujemos, con el dibujo que hemos hecho de nuestra vía, lo que me va a decir el paciente que no ve. Por el ojo derecho, lo que tengo seccionado son las fibras de la retina temporal. Por lo tanto, por el ojo derecho, el paciente me dice que no ve la mitad izquierda. Y en el ojo izquierdo tengo lesionadas las fibras de la retina nasal. Por lo tanto, el paciente me va a decir que lo que no ve es el lado izquierdo. Es decir, por el ojo derecho no ve la parte izquierda y por el ojo izquierdo no ve la parte izquierda. Por eso, a esta hemianopsia se le llama hemianopsia homónima, porque son los dos lados iguales. En este caso, hemianopsia homónima izquierda. Y además, se dice que es una hemianopsia homónima izquierda contralateral al lado de la lesión. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el lado lesionado? El derecho. Fijaos, hemianopsia homónima, porque son los dos lados izquierdos, y es contralateral al lado de la lesión, porque la lesión está en el lado derecho. ¿De acuerdo? Continuemos en nuestra vía. Continuemos en nuestra vía. Nuestra vía se divide hacia dos lóbulos, que son el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. El lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Uno se encuentra abajo y otro se encuentra arriba. El temporal se encuentra abajo, mientras que el parietal se encuentra arriba. Pues bien, si yo tuviese una lesión en las radiaciones ópticas que van a mi lóbulo temporal, que mi lóbulo temporal hemos dicho que va hacia abajo, se me producirá una lesión en la mitad de estas vías. Si antes hemos dicho que se producía una hemianopsia, puesto que las fibras se dividen, lo que voy a tener es una cuadrantanopsia. Y ahora ya solo me queda decidir si la cuadrantanopsia es superior o es inferior. Por lo tanto, en el caso de esta cuadrantanopsia, hemos dicho que es una cuadrantanopsia. En este caso, como son los dos lados izquierdos, es una cuadrantanopsia homónima, ¿de acuerdo? Homónima, de predominio superior e, y es izquierda, porque es lo que el paciente no ve. Cuadrantanopsia homónima, superior, izquierda, que es lo que el paciente no ve. No os confundáis, insisto, no os confundáis con dónde está la lesión ni cuáles son los campos visuales que el paciente no ve. Si es el campo temporal o es el campo nasal. Lo que me preguntan siempre cuando yo hablo de homónimo y de heterónimo es lo que el paciente me cuenta a mí. Si el paciente me dice que por un ojo no ve el lado derecho y que por el otro ojo no ve el lado izquierdo, eso es heterónimo. En cambio, si el paciente me dice que por el ojo derecho no ve el lado derecho y que por el ojo izquierdo no ve el lado derecho, eso es homónimo, porque el paciente me dice que no ve los lados derechos. Eso es diferente a que sea temporal o nasal. No os confundáis con eso. ¿De acuerdo? Pues esta es la vía óptica. Intentad haceros esquemas repetidos de esto hasta que lleguéis a comprenderlo. Para que luego cuando os haga una pregunta no intentéis recubrir a la memoria, sino intentéis hacer el esquema, que se tarda muy poco en dibujarlo, y os aseguraréis no fallar la pregunta. Esta es la pregunta con diferencia más compleja de todas las que han hecho en el MIR, sobre todo en la parte de neurooftalmología. Yo creo que para contestar a esta pregunta y para contestar todas las que hacen referencia a los reflejos pupilares es más importante que de nuevo comprendáis cómo son los reflejos pupilares y cuáles son sus vías aferentes y aferentes. Si esto lo habéis entendido, luego la respuesta es relativamente sencilla. Vamos a ver cuáles son los dos sistemas que se encargan de los reflejos pupilares. Por un lado tenemos el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, acordaos, es aquel que nos prepara ante circunstancias de estrés, de huida. Es aquel que depende de la adrenalina, que nos tensa la musculatura, nos produce estados de alerta y nuestras pupilas se dilatan. ¿De acuerdo? El simpático se encarga de la dilatación de las pupilas, es decir, de la midriasis. Por lo tanto, las circunstancias en las cuales tengamos una lesión del simpático nos va a producir una pupila al contrario, en miosis. Si se encarga de la midriasis y lo tengo lesionado, me va a producir miosis. Bien, vamos a fijarnos un poco, pero de manera muy grosera, insisto, en cómo es la vía del simpático. El simpático comienza en la región del hipotálamo. La región del hipotálamo, aquí empieza la primera neurona del simpático y llega hasta la médula espinal, concretamente llega a la altura de C7D2 aproximadamente, cervical 7, dorsal 2, donde hay un ganglio que se llama ganglio cilio espinal y que tiene una relación anatómica muy íntima con las costillas, la primera costilla y el pulmón. Por eso, por eso, hay un tumor que veréis, o que habéis estudiado en neumología, que es el carcinoma epidermoide de pulmón, que me da o tumor de pancoas, que lo que me produce es el síndrome de Horner, porque me produce el síndrome de Horner por lesión del simpático en esta localización. La siguiente neurona iría desde el ganglio cilio espinal a través del cuello hasta el ojo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, he dicho que en el síndrome de Horner hay una lesión del simpático a nivel del ganglio cilio espinal y, como consecuencia, mi pupila aparece en miosis, miosis, y además es unilateral. Acordaos, las características del síndrome de Horner eran miosis, ¿de acuerdo? La siguiente característica es dosis, es decir, caída del párpado superior, y la caída del párpado superior se produce porque el párpado superior está inervado por dos nervios. Uno, por el simpático, que inerva al músculo accesorio de Müller y otro es el músculo elevador del párpado superior que está inervado por el tercer par. Por lo tanto, la elevación del párpado superior depende de dos músculos, del músculo de Müller, que depende del simpático, y del músculo elevador del párpado superior, que depende del tercer par. Por lo tanto, si yo tengo una lesión del simpático, voy a tener tosis por la afectación del músculo de Müller, voy a tener miosis, ¿de acuerdo? Siempre unilateral, es decir, si se me lesiona el lado simpático derecho, mi ojo afecto será el derecho, porque yo no he dicho que la vía se cruce en ningún momento. Tosis, miosis, y en tercer lugar hay enoftalmus, el ojo se mete hacia adentro. Es un falso enoftalmus, en realidad, se parece que el ojo está hacia adentro porque lo que se ha producido es una tosis. Síndrome de Horner, miosis unilateral. En cambio, cuando hay una afección del simpático global, del simpático en los dos lados, como ocurre, por ejemplo, secundaria a enfermedades como la sífilis, aparece una púpila de Argil-Robertson. En este caso, la miosis, porque hay lesión del simpático, la miosis es bilateral. Evidentemente, tengo lesionadas las dos vías simpáticas, los dos ojos se encuentran afectos. Como regla neumotécnica, para que os acordéis, miosis, por lesión del simpático, Horner, un único ojo, síndrome de Horner, unilateral, mientras que en el síndrome de Argil-Robertson hay una miosis, también, como las dos os, pero igual que hay dos os, es bilateral. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo es el parasimpático, porque el parasimpático tiene un recorrido mucho más corto que el simpático. El parasimpático hace o realiza las acciones contrarias al simpático. Si el simpático se encargaba de prepararnos para la huida de situaciones de estrés, el parasimpático se activa en situaciones en las cuales nos encontramos relajados. Es aquello del nervio vagal. Es, por ejemplo, el que se activa en las situaciones después de comer, cuando tenemos que segregar jugos, situaciones en las que estamos descansando durante el sueño, se activa el parasimpático. El parasimpático se encarga de la miosis, se encarga de cerrar la pupila. Por lo tanto, si yo tengo una lesión del parasimpático, mis pupilas, ¿cómo estarán? En mi tríasis. Vamos a ver en qué situaciones se nos producen lesiones del parasimpático. Bien, el parasimpático tiene la primera de sus neuronas a través, va a través del nervio óptico. Es decir, la vía aferente va a través del nervio óptico. Esto es un esquema muy sencillo, muy básico, anatómicamente es más complejo, pero resume bien la fisiología de la vía parasimpática. A través del nervio óptico van las aferencias hasta el núcleo de Edinger-Besfal, que se encuentra en el mesencéfalo. Y, a través del tercer par, parten las aferencias que me van a miotizar la pupila. La clave de esta vía es que del núcleo de Edinger-Besfal parten hacia el lado contralateral también fibras. Y aquí, o de esta manera, comprendemos las lesiones en el nervio óptico. Si yo tengo una lesión en el nervio óptico, mi pupila, ¿de acuerdo?, estará en mi tríasis, porque está lesionada mi vía aferente del parasimpático. Si yo exploro la pupila con una linternita y le pongo al paciente una linterna, las pupilas se exploran en situaciones de poca luz, mi pupila estará en mi diasis. Y yo le ilumino al paciente con una linterna en este ojo, donde tengo lesionado el nervio óptico, y mi pupila no reaccionará. La pupila normal, cuando yo ilumino una pupila en situaciones de oscuridad, la pupila se cierra. Pero si yo tengo lesionado el nervio óptico y yo ilumino esta pupila, la pupila sigue abierta. Es decir, la pupila no reacciona. La pupila está en mi diasis ante lesiones del nervio óptico porque está lesionado el parasimpático. Pues bien, si yo ahora cambio la luz y me voy a iluminar mi ojo sano, mi ojo sano, puesto que tiene su vía intacta, me va a producir una miosis. Es decir, la pupila se me va a cerrar. Pero como además manda aferencias hacia el lado contralateral, se me produce un cierre de las dos pupilas. Es decir, mientras que cuando yo iluminaba el ojo sano, la pupila, el ojo enfermo, la pupila no se modificaba en ninguno de los dos ojos, cuando yo ilumino el ojo sano, la pupila se meotiza en los dos. Y esto es lo que se denomina defecto pupilar aferente relativo. ¿Por qué? Defecto pupilar aferente relativo. ¿Por qué? Porque hay un defecto cuando yo ilumino al ojo enfermo y es relativo porque cuando ilumino al ojo sano, se me produce reacción en los dos ojos. Esto es lo que también se denomina pupila de Marcus Gumm. Bien, pues la pregunta y la clave de esta pregunta es que decía, primero hemos iluminado al ojo enfermo y no ha pasado nada. Me voy al ojo sano y se me van a miotizar, se me van a cerrar las dos pupilas. Pues si ahora mismo a continuación yo vuelvo a pasar al ojo enfermo, lo que se me produce es una dilatación de los dos. Pero es una falsa dilatación. No es que yo por iluminar un ojo se me dilaten las dos pupilas, que sería lo contrario de lo que debería pasar. Si yo enfoco a un ojo con una luz, debería contraerse. Es una falsa dilatación porque parte de una miosis que se ha producido al iluminar el ojo sano y cuando vuelvo al ojo enfermo, como estoy en oscuridad, mis pupilas vuelven otra vez a dilatarse. Es una falsa dilatación. Es una dilatación porque vuelve a la situación normal. Y eso era lo que comentaba esta pregunta. Eso es el defecto pupilar, aferencia relativo o pupila de Marcus Gumm. Hay otra situación que son situaciones en las cuales se lesiona el ganglio que nos hace aquí de sinapsis en el sistema nervioso parasimpático que es el ganglio ciliar que son situaciones en las que se me lesiona precisamente esta sinapsis la adrenalio ciliar y me produce lo que se denomina una pupila de Adi. La pupila de Adi como antes en el defecto pupilar aferente relativo al estar lesionado el parasimpático al estar lesionada la miosis tiene la pupila en midriasis. Midriasis. De nuevo regla mnemotécnica para que os acordéis es A de Adi midriasis. Pero tenéis que diferenciar que una es el defecto pupilar aferente relativo es por lesión del nervio óptico mientras que en el Adi lo que hay son lesiones del ganglio ciliar. Esto tenéis que repasarlo tenéis que meditarlo tenéis que comprender cuáles son los efectos que produce cada uno de los sistemas y que cuando se lesiona cada uno de ellos aparece una cosa completamente diferente. Todo esto anterior me sirve para explicar cuáles son las lesiones del tercer par. Os he dicho que el tercer par lleva las aferencias del parasimpático. Bien, el parasimpático va enrollado ¿de acuerdo? Enrollado en las paredes del tercer par. Pues bien, vamos a ver los dos tipos de lesiones que se me pueden producir en el tercer par. Si yo tengo una lesión que me está comprimiendo como por ejemplo un tumor en el tercer par ¿de acuerdo? Voy a tener la afectación de todos los músculos que inerva el tercer par. Y hay uno que os he dicho antes que era el elevador del párpado superior. Acordaos, el párpado superior depende su elevación de dos músculos. Uno, el músculo accesorio de Müller y dos, el elevador del párpado superior. Pues el elevador del párpado superior depende del tercer par. Por lo tanto, lesiones compresivas o lesiones isquémicas todas ellas me van a producir tosis por lesión del tercer par. Pero la clave y lo que nos va a dar la diferencia es que las lesiones compresivas son lesiones que a su vez me están afectando al sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, la lesión compresiva del tercer par me va a dar una pupila en midriasis. En cambio, cuando la lesión es isquémica es por afectación de los vasanervorum, que son los vasos microvasos que se encargan de la vascularización del nervio. Cuando aquí hay isquemia en esta zona central, el parasimpático no se ve afectado. Por lo tanto, tende tosis con pupila normal. Acordaos, lesiones del tercer par me van a producir tosis. Si son compresivas, la pupila estará afectada por lesión del parasimpático y va a aparecer midriasis. En cambio, las lesiones isquémicas, fundamentalmente la diabetes es mellitus, la pupila está respetada y por lo tanto me va a producir tosis con pupilas normales. No lo confundáis con el Horner. En el Horner os hablé que también había tosis, pero en aquel caso era por lesión del simpático que se encargaba del músculo accesorio de Müller. En el caso del Horner hay tosis, pero la pupila está en miosis. En cambio, en las lesiones del tercer par compresivas hay tosis, pero la pupila está en mi-driasis.